Buena, buena, buena queridos gertoneros, bienvenidos al canal Jason Gamer una vez más hoy les traigo un cazador de demonios Minrange que un jugador ha llegado a leyenda 1 con esto, gente, lo vi un par de partidos, me lo han jugado, les he ganado pero bueno, vamos a probarlo porque parece bastante bueno y divertido lleva demonio de batalla, estudios Illidari, la furia de esta nueva que más 2 de ataque a tu héroe durante este turno y va mejorando con 5 o 10 de maná la avanzada del puente 2, 2 fabricantes de varita, 2 golpes del caos esta también que es nueva, que es marginada, a tu héroe da 3 puntos de ataque este turno, es brutal esto bueno, un aso ocular para eliminar algún esbirro y ganar vida, las hojas también mankrik, no puede faltar, persecución desenfrenada, 4 de ataque inmune este turno a tu héroe kazakus, las gujas vuelven, gente, con 3, 3 y 5 de maná bueno, las calaveras no pueden faltar, la dama afilada porque siempre tenemos mucho de ataque y la bajamos por 1 de maná y el inquisidor Illidari, gente, esta carta que si bien es carísima tiene acometida y después de que tu héroe ataca a un enemigo, ataca al mismo enemigo o sea que con esto podemos bajarlo, tradear un esbirro y si con nuestro héroe tradeamos otro esbirro, este va a volver a atacar a ese mismo esbirro y si no, si lo atacamos a la cara, que esa es la idea este esbirro también no solo va a tradear al esbirro que atacamos anteriormente, sino también a la cara así que vamos a ver como se porta este mazo en ladder ya estamos en leyenda, llegué con paladín secreto fíjense el video que subí al canal, un mago tras otro, gente, la verdad que ridículo el meta de hoy espero que cambien pronto y a raíz de eso les voy a mostrar algo miren esto, gente esto es lo que encontramos hoy en el meta que es bastante frustrante, bastante aburrido ya nos pasó con demon hunter también con el llamar espantagón, se acuerdan que lo jugaba todo el mundo bueno, hoy se juega mago todo el mundo y como counter de mago el paladín secreto, ¿no? son los mazos más fuertes hoy en el meta y bueno, lamentablemente cada vez que que nos metemos a jugar vamos a encontrar estos mazos y bueno, si tenemos suerte difícil porque el RNG del mago está tremendo pero con paladín le ganamos casi siempre y llegamos a la escena gracias a ellos así que hay que saber encontrar el mazo que lo contrarresta y tener un poco de paciencia y esto es lo que la mayoría por los comentarios que veo y además esta página lo publicó deberían hacer para mejorar el meta fíjense la espada que es bastante brutal meter tres secretos con dos de maná que lo pasaran a dos de durabilidad, ¿no? bueno la legendaria de mago una locura total acá proponen llevarla a cuatro de maná que estaría bien el penfingle que hace rato que es súper molesto deberían también no eliminarla del juego porque es súper molesto por mí que lo haga sino que haga un daño a un esbirro y no a la cara y después, bueno la otra de mago que es tremenda pasarla de robar dos cartas y recuperar los dos maná de cristal por cada carta que hechizo que robamos que robe dos cartas pero que refresque o recupere un solo de maná de cristal por cada hechizo que robamos ¿no? y con esto la verdad que el meta va a estar bastante mejor así que bueno vamos a ver si Blizzard hace caso pienso que sí porque están todos los creadores de contenido hablando del tema y la verdad que sobre todas las cosas gente a mí me pasa todos estos días jugar contra mago contra mago contra mago contra mago creo que me pasó un solo día que jugué contra casi todo paladín que también era bastante frustrante pero cuando jugamos contra el mismo deck todo el tiempo bueno no sé si a alguno de ustedes no le pasa a mí me aburre muchísimo y me da mucha bronca a mí me gusta probar mazo ir cambiando porque jugar siempre el mismo mazo me parece aburrido entonces si hay un mazo o dos que están fuertes en el meta y todo lo demás no se puede jugar porque perdés continuamente contra esos dos mazos no sirve la verdad que este juego es para divertirnos para que todos los mazos puedan tener sus posibilidades y no que perdamos todo el tiempo con esas dos barajas así que déjenme sus comentarios a ver que les parece y vamos a ver el deck como funciona bienvenidos al show gente ay 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 no digo más nada bueno turno 2 turno 4 interesante el turno 4 que dicen ustedes puede ser muy bueno para meter dos goles en 5-5 con escudo vino o sigilo así que me la voy a guardar vamos a ver si le podemos dar más a esta a este maguito querido vamos a hablarle bien con amor más dos de ataque a tu eres durante este turno bueno ojo con este mazo que podría andar bien contra magos porque tiene bastante de ataque bastante agresivo así que yo la veo bien contra magos este mazo ahí viene el hechizo bueno lujo de la encantadora o uno o el otro siempre está en la mano miren lo que nos da una más de esta más daño para nuestro amigo bueno acá podemos hacer turno 3 más atrás más 4 de ataque no vamos a hacer esto mejor bien ojo con este mazo que podría ser también counter de todo lo que es agro igual este no es agro es mid pero puede ser counter de mago perfecto vamos con nuestro amigo lo ponen 5 5 escudo divino perfecto invoca 1 perfecto lo que todos queremos o escudo divino o sigilo contra magos bien por él bueno me contra bien esto cuesta uno más ojo esto me da 4 esto me da 3 de ataque 4 y 1 a 5 voy a tirar los vamos a tirar los goles que suerte que tuvo con ese town gente además de eso el tema es eso además del rng tienen suerte si no obviamente que va a tener bastante bueno los oguirro que fenómeno que son son unos fenómenos bueno acá que podemos hacer yo quiero ir a la cara a ver este tipo primero quiero borrarme eso para poder ir a la cara que dicen ustedes o me sano vamos a hacer así y esta me la va a matar obviamente hacemos así ahí va ahí te robe y le cuesta un poquito más vamos a ver si mata eso también porque la verdad que tienen todo en la mano estos fenómenos vamos a ver vamos a ver si este mazo lo puede matar o no 8 de maná tenemos que estar con 9 para que pueda ir a la cara y atacar con el héroe a la vez bueno vamos a hacer así eso no puede atacar oh espectacular eso es un bloquear con espuma otra calavera y un amigo ya ataque bueno nuestra torreta ya cumplió su objetivo dos cartas que cuestan uno más ahí bien a ver esto lo quiero guardar para el próximo turno para que vaya a la cara vamos a hacer así uy seguimos robando gente marginado 3 de ataque este es turno oh usamos más calavera gente ya no sé qué hacer esto también roba vamos con este puedo tirar esto eso lo podemos usar para el próximo turno más calaveras ahí va pudimos hacer todo tremendo fíjense esto 3 6 9 gente y si llevo dos turnos más va a ser cuatro encantadora doradita encantadora doradita doradita hayrolliendo.com se llama el amigo ahí le vienen las legendarias que congela todo ya me le hicieron varias veces miren qué barra no sé tienen que barra estos muchachos igual contra esto no van a poder después que tu héroe ataca a un enemigo ataca al mismo enemigo lo hacemos ahora voy a esperar gente el próximo turno no se desesperen no se desesperen gente uff uff esto está tremendo gente este D este D que está tremendo gente está tremendo este D gente robamos todo del máximo ocho cartas gente lo matamos esto va a pegar 4, 4 y 8 8, 8 16 se murió gente y saca town qué basura que sos bueno van a tener que poner este qué basura que sos tanta suerte tienen estos tipos loco son de terror loco de terror después que acometida después que tu héroe ataca a un enemigo o sea esto puedo hacer todo después de que tu héroe ataca a un enemigo ataca al mismo enemigo o sea yo tradeo a ver vamos a probar gente a ver a ver espectacular espectacular gente vamos los pies buenís bueno a ver ponen histéricos por acá a ver bueno maguito maguito querido maguito vamos a ganarte de nuevo porque con los paladines te mazo no va gente paladine tratado este tratado de esperanza y todo eso no hay forma de ganar marginado no nada con los paladines Vamos a empezar con daño Cuanto más daño le hagamos mejor Si no saca su legendaria Tengo tanta suerte que la saco Eso es una buena noticia Que valga, a que punto llegamos Muy bien por Kazakus Próximo turno Esto puede andar Pero no hay ningún demonio aún Kazakus 5-5 Dale Ninguna de estas 3 quería Roba vida o provocación Acometida Vamos con acometida Por si se alearon Dale Y vamos con acopio de este dirro Acá no tenemos mucho daño Que locura esa carta 2 cartas gratis Robo 2 por 0 de maná No se llama esa carta Bueno Vamos con esto A ver que sale Vamos con esto Vamos con esto Ahí vino la calavera No tengo demonios Bueno Mientras no ponga taunt Este amigo De la locura Deberíamos Matarlo Está bien Menos mal que no era el taunt El taunt no complicaba la vida Parece que salieron sin nada Como tienen acometida Con este llegaron a leyenda 1 Gente Por eso lo traigo Porque Debería ser un mazo bueno Que fenómeno que son No les digo Encima no lo mato No puedo matarlo No puedo matarlo Quería pasarle con los dos Aso ocular Pero No se dan cuenta Gente No Se dan cuenta Que le salen Lo que necesitan Necesitan provocar Le salen Que locura Ese mazo Eso se va a morir También Obviamente Dos de daño Ahí Ahí vino la barajita Va a ser un poco tarde Amigo Bueno Vamos con el arma Vamos con esto Y vamos con esto A ver si te morís Amigo Antes que te salven Ridículos Hechizos Este pega 3 Necesito marginar La carga Así no la saco Sin marginar Gente Porque Tenemos 3 6 Por un maná Por un punto No se muere Gente Por un punto No se muere Listo Se murió Buenísimo Hacemos el combo Gente Espectacular Chao Maguito Seguí participando Si queríais Al canal Activen la campanita Y gracias Por la buena onda Gente Gente